Actualmente se desempeña como Associate Creative en Latin 3, donde trabaja en la confección de estrategias de comunicaciones creativas. Se especializa en la creación de conceptos para marcas y su bajada a acciones de medios, estrategias de contenido e iniciativas del social media. Liderando el equipo de redacción para sites, blogs, acciones online y campañas digitales y offline. También se desempeña como docente conferencista de la diplomatura Community Manager y Comunicación 2.0 que se realiza en Colombia y de manera virtual en cualquier lugar del mundo en junio 8 del presente año. Damos la bienvenida a Julia. Muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra, Julia. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, quería agradecerles a todos por estar acá y por darme la oportunidad de compartir un poquito con ustedes esto que hago todos los días, que es, entre otras cosas, redactar y escribir para internet. Este webinar se llama Los 10 secretos de la redacción web. Probablemente haya más secretos, podríamos empezar a descubrirlos. Esta es un poquito mi visión de cuáles son las claves para empezar a escribir textos que tengan fuerza y que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Algunos no son tan secretos, algunos quizás les sonarán más nuevos, algunos tienen una parte un poco más estratégica y otros son más técnicos y específicos y tienen que ver más con el oficio de escribir. Pero, bueno, lo importante siempre es empezar por el principio, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que saber... lo que escribas tendrá un solo objetivo. Cualquier palabra, cualquier título, cualquier call to action, ya vamos a hablar de eso, siempre vamos a buscar lo mismo, que es que el lector se interese tanto que quiera seguir leyendo. Si estoy haciendo, por ejemplo, un texto para un banner, lo que voy a querer es que esa persona clique y siga leyendo más sobre lo que le estoy ofreciendo. Si estoy escribiendo un título de un blog post, mi gran objetivo tiene que ser que ese título sea fuerte y que sea difícil de resistir para que el lector lea la primera oración. Y así sucesivamente, esa primera oración tiene que ser interesante y tiene que invitarme siempre a continuar leyendo. Siempre tenemos que hacer foco en un beneficio. Esta es la forma de mantenerlo interesado a nuestro lector, no vamos a hablar un poquito más de eso. Haciendo una promesa. ¿Quién no quiere que cuando le hacen una promesa luego la cumplan, no? Y siempre respaldar con pruebas. Todo esto nos va a ayudar a que cada una de las cosas que escribimos generen este... Sí, en seguir leyendo. Que parece muy simple decirlo así como un secreto, pero no es nada fácil de lograr. La verdad es que requiere mucho trabajo y se necesita, nada, trabajar mucho sobre el texto. Es un trabajo súper artesanal y el ideal es lograr estos textos que son difíciles de resistir, o idealmente irresistibles. Entonces, por supuesto, siempre tenemos que empezar por el principio. Antes que nada tenemos que saber qué queremos decir. Muchas veces nos pasa que creemos que queremos escribir algo porque sí, o queremos completar un espacio vacío, o queremos poner un post en nuestro blog. Y realmente empezamos a escribir y no podemos porque nos vamos por las ramas. Eso es porque no tenemos claro qué es lo que queremos decir desde un principio. ¿Queremos ofrecer un producto? ¿Queremos vender un producto? ¿Queremos comunicar una nueva noticia? ¿Queremos vender una idea? Todo esto es súper importante porque nos ayuda a saber si queremos enfocarnos más en algo que tiene que ver con una venta, si queremos entretener, si queremos informar. Y obviamente, tiene mucho, mucho que ver con qué formato vamos a usar. Si nosotros tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo desde el principio, vamos a elegir las palabras, vamos a elegir el mensaje y sobre todo vamos a elegir el formato mucho más efectivamente. En Internet tenemos formatos, pero miles de cosas que podemos hacer. Algunos son más normales y son mucho más accesibles para todos, y otros son más innovadores y tienen diferencias muy grandes. Algunos los usamos más normalmente como quizás un blog post, un tweet o un banner que es algo más publicitario. Pero también podemos contar nuestras ideas o vender nuestro producto a través de una infografía, podemos usar, bueno, los ads de Google. Hay un montón de formatos, incluso un webinar como este ahora es un formato que uno puede usar para comunicar una idea. Entonces, tenemos un montón de cosas infinitas y nos va a servir mucho saber cuál es el objetivo que queremos lograr para elegir ese formato. Obviamente tiene que ver mucho con nosotros y con qué cosas elegimos, ¿no? Podemos usar un blog post para vender un producto y un banner para vender una idea. Algunos son tradicionalmente más usados para una cosa o para la otra. Acá, obviamente, entra en juego nuestra creatividad, nuestra personalidad y sobre todo la persona a la cual nos dirigimos. Por otro lado, tenemos que saber cuando hablamos de los textos en la web que además de los formatos tenemos como distintas funciones más específicas del lenguaje y del texto que podemos encontrar en Internet. El más sencillo y el que más estamos familiarizados es el texto de contenido. Es lo que estamos buscando y lo que está buscando el lector todo el tiempo. Internet es una gran pileta de contenido dentro de la cual muchos de estos contenidos son en texto, ¿sí? Un periódico, un blog, por ejemplo, un video también sería un contenido pero no de texto, ¿no? Es esto que buscamos cuando entramos a Internet y nos informa, nos educa, nos entretiene, nos hace conocer más, investigamos, ¿sí? A eso le llamo texto contenido. Por otro lado, tenemos el texto publicitario. El texto publicitario se diferencia porque tiene un objetivo específico de venta, una oferta de venta. Siempre está ofreciendo un producto, un servicio, ¿sí? O una idea, pero tiene un pitch de venta bien directo y claramente lo diferenciamos y nos damos cuenta que la persona que escribe nos quiere vender algo, ¿no? A veces hay textos de contenido, incluso notas de blogs que son de marcas y son de empresas que buscan comercializar sus productos, pero quizá no en el contenido en sí mismo están haciendo esta oferta de venta directa, ¿no? Y el tercer tipo que tenemos, ¿sí? Es el que yo llamo el texto interactivo. Tiene que ver con este concepto que se habla tanto que es la usabilidad, ¿no? Es todo este texto que nos ayuda a navegar en internet. No sé, por ejemplo, un menú, un botón, los links, quizá no nos informa, no nos vende nada, una palabra donde dice home no está informando, no nos vende nada, pero lo que nos ayuda es a entender hacia dónde ir y qué voy a encontrar cuando navegue en internet. El tema es que, obviamente, estos tipos de contenido, estos tipos de texto, nunca están en forma pura, los encontramos mezclados, porque acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un blog en el que hemos trabajado aquí en la empresa, donde están mezclados todos estos objetivos. Tenemos partes de contenido interactivo, por ejemplo, el menú, donde un poquito informa hacia dónde voy a ir y el objetivo es que yo pueda guiarme, usar, tener una experiencia más amena y más sencilla de navegación de los contenidos. Tenemos, en este caso, por ejemplo, un contenido, un texto bien tradicional de venta de un producto, ¿sí? En este caso, es un banner o quizá un artículo que es un blog post que también tiene un objetivo bien directo de venta, ¿sí? Donde está ofreciendo un producto. Y por último, quizá, aquí tenemos también un post, ¿sí? Donde esta marca realiza, con el objetivo de entretenernos o de informarnos, en este caso, de una noticia, un contenido que no tiene que ver directamente con sus productos, pero que sí tiene que ver con el universo temático de lo que nos ofrece. Entonces, aquí podemos encontrar, digamos, los tres ejemplos de los tipos de contenido. Obviamente, cada, ¿qué vamos a encontrar y cómo vamos a armar esto? Tiene que ver siempre con algo súper importante, que es un foco que siempre tenemos que hacer. Siempre hay que enfocarnos en el lector. Obviamente, esto no es fácil, requiere sentarnos a pensar y a reflexionar mucho, además de nuestros objetivos, a quién le estamos hablando, ¿no? O sea, ¿quién es esa persona que está del otro lado leyendo lo que escribimos? No es lo mismo, por ejemplo, escribir un post acerca de Facebook para las madres de adolescentes que están preocupadas por cómo sus hijos usan las redes sociales, que un post sobre Facebook, que es el mismo tema para expertos en marketing. El approach va a ser distinto, vamos a usar palabras distintas, quizá la temática sea la misma, pero vamos a usar palabras muy diferentes y un enfoque muy diferente. Cuando pensamos en quién es el lector, pensamos siempre en las cosas básicas como la edad, el sexo, la procedencia, la ocupación, estas son decisiones estratégicas, pero que impactan directamente en cuáles son las palabras que vamos a usar. pero podemos ir un poco más allá, pensemos realmente, o sea, quién es esta persona, qué le preocupa, qué necesita, qué está buscando y por qué está leyendo nuestro texto, qué podemos darle a esta persona. Y, obviamente, si queremos dar un sentido mucho más estratégico al texto que estamos escribiendo, podemos hablar de qué otros sitios navega, podemos ponernos a pensar qué marcas consume, podemos pensar qué hace esta persona cuando usa Internet, por qué se conecta, qué está haciendo, qué está haciendo mientras lee lo que estamos escribiendo, con quién lo comparte, si le interesa, si le gusta, lo comparte, se lo queda, se lo guarda, todas esas cosas nos sirven para imaginarnos a esta persona. Algo que es súper importante es recordarnos, no soy yo, no pensemos siempre que el lector del otro lado, por más que le interesen los mismos temas o que tengamos cosas en común, es uno mismo. Si bien todo lo que escribamos nos tiene que gustar y tenemos que estar orgullosos, tenemos que tratar de imaginarnos a esta persona y pensar cómo podemos meternos en su universo de Internet ofreciéndole algo nuevo, ofreciéndole algo único. Un buen ejercicio es quizá imaginar al lector ideal o a la persona a la cual nos queremos dirigir y pensar realmente en esa persona. Le ponemos un nombre, elegimos una foto, ponemos, bueno, qué hace, yo por ejemplo estuve pensando mucho en qué persona iba a estar presenciando este webinar y necesitaba alguien que me inspire y que, bueno, por ejemplo, aquí tiene este muchacho que quiere, le interesa ser community manager y, bueno, le puse una foto para poder imaginármelo. Si nosotros hacemos esto, lo que va a ser quizá no sea obviamente 100% realista y representativo, pero lo que vamos a lograr es realmente cuando escribimos tener la imagen en mente de esta persona, obviamente no supongo, espero, me avisen si Brad Pitt está presenciando esto, pero no creo, realmente poder imaginarnos a esta persona y pensar prácticamente qué es lo que está buscando y qué le puede interesar de lo que vamos a ofrecer. ¿Por qué? Porque dentro de un texto cuando empezamos a escribir el beneficio es todo. El beneficio no son las características ni las partes de lo que estamos contando. Las personas no somos tan lógicas ni tan serias como pensamos que somos. Realmente las cosas que más nos llaman y las cosas que nos hacen tomar decisiones tienen que ver siempre con el beneficio y qué es lo que nos motiva a hacerlo. Entonces, quizá tenemos que encontrar cuáles son esas características y cuáles son esas listas pero no solamente eso, sino cómo eso representa un beneficio para la persona que lee. Por ejemplo, si estamos haciendo una nota donde queremos presentar una idea, ¿cuáles son las partes de esa idea? Lo que aquí llamamos características. Bueno, empezar a separarla y elegir. Empezar por qué cada una de estas características sirven para conformar esta idea o quizá por qué existen en este producto. Y ahí pensar en esta persona que nos imaginamos que lo está leyendo y conectarle esto a un deseo o una necesidad. ¿Por qué esta característica le sirve a esa persona? ¿Sí? Y no solo le sirve, ¿cuál es la conexión emocional que tiene con esto? Estas son decisiones que son estratégicas pero que nos influyen totalmente en la elección de las palabras, en el orden en que presentamos las cosas y sobre todo en cómo vamos a estructurar todo nuestro texto o nuestra oferta. Por ejemplo, en Skype para mí es una marca que sabe mucho encontrar el beneficio emocional y el beneficio claro y simple para las personas. Ellos tenían nuevos planes que tenían características muy específicas, ellos tienen un producto súper sofisticado y súper tecnológico pero lo comunican simplemente y se dieron cuenta que en este caso el beneficio del lanzamiento de este nuevo plan era hablar más. No salieron a comunicar directamente con su título algo específico de cuántos minutos o de los valores dijeron la gente lo que quiere es hablar más. Esa es la conexión no es puramente emocional tiene que ver con una parte económica pero es la expresión emocional de una oferta económica. En este caso yo creo que Skype es una marca que sabe vender un producto súper tecnológico específico y que tiene que ver con ahorrar de una forma que habla de conectarnos de hablar más de estar juntos. Pero también esto de qué complejo que es es un software que hay que instalar que tiene un montón y sin embargo miren lo simple que ellos hacen parecer todo este tema de Skype porque tenemos que entender algo que es que nosotros no somos científicos no estamos haciendo una ponencia no es un texto específico ni periodístico ni un ensayo todo lo que escribamos en internet tiene que poder entenderlo cualquier pensón hablemos de lo que hablemos obviamente siempre con un fundamento y explicando todo y con el nivel de profundidad que tenga que tener pero ¿a qué me refiero con que lo tiene que entender cualquier persona? Siempre los textos tienen que ser claros concisos y simples muy simples usando palabras claras concisas y simples no demos vueltas no usemos palabras complicadísimas tratemos de siempre al momento de elegir elegir lo más simple y lo más directo estas palabras hacen que la idea se entienda nunca nos olvidemos de que siempre tenemos que lograr mantener el interés y enfocarnos en un beneficio no demostrar vocabulario ni hacer poesía sino siempre comunicar una idea y comunicar un beneficio algo que es más técnico y que siempre ayuda mucho y seguro que lo verán mucho en internet sobre todo en el mundo de los blogs es los punteos y las listas tienen por alguna razón funcionan siempre de maravilla en internet y son una forma súper entretenida y divertida para el lector de ir siguiendo una idea y de continuar leyendo el texto siempre que usamos punteos y listas vamos a estructurar mucho más fácil la lectura y vamos a encontrar una forma mejor de estructurar el texto y el tema es obviamente que no es fácil lo más difícil del mundo es lograr un texto claro y lograr un texto simple hay algunas pequeñas técnicas que siempre se dicen obviamente que van en el estilo de cada uno por ejemplo usar la voz activa la voz activa siempre es más directa que la voz pasiva ¿por qué? porque hace foco en el sujeto yo sé que vemos muchas veces que algunos textos periodísticos usan la voz pasiva pero lo hace siempre como que es un esfuerzo extra tener que interpretar un texto con voz pasiva si no podemos quizá estructurar una oración para que se entienda en voz activa quizá deberíamos dividirla trabajarla para poder usar siempre al sujeto por ejemplo no está bueno decir 10.000 blogs son leídos cada día sino poner un sujeto en esa oración entonces decir los usuarios de internet leen 10.000 blogs cada día es mucho más claro quizá tuvimos que agregar algo y agregar a este sujeto pero es mucho más claro y requiere un esfuerzo mucho menor para entender la idea que se quiere comunicar esto tiene que ver mucho también con el punto siguiente que es ir de lecto al punto no dar vueltas los que escribimos y los que trabajamos digamos con la artesanía de las palabras muchas veces nos pasa que empezamos un texto y no encontramos la vuelta o no podemos llegar a la a la conclusión porque nos vamos por las ramas esto es una tarea súper difícil pero si tenemos en claro como dijimos antes a quién le estamos hablando cuál es la idea que queremos comunicar y cuál es el beneficio que queremos comunicarle a esa persona siempre va a ser mucho más fácil ir directo al punto y luego fundamentar ese punto en cuanto a la cantidad de palabras y de oraciones siempre va a depender obviamente de cada uno y del tema y de lo que estemos desarrollando algunas cosas requieren que nos explayemos mucho más y otras son sencillas y no necesitamos tanto nunca usemos más texto del que es necesario tratemos de usar oraciones cortas tratemos de usar menos palabras las palabras tienen un poder muy grande pero se pueden volver en nuestra contra si quizá abusamos mucho o si confundimos con demasiada explicación el vocabulario tiene que ser simple y directo como dijimos tratemos de no usar palabras complicadas pensemos en cómo habla esta persona hablemosle cómo esa persona se expresa obviamente no como habla en la calle o como habla en la oralidad donde uno usa muletillas y esas cosas pero tratemos de pensar en qué palabras son las más sencillas y las más directas para comunicar nuestra idea a veces cuando escribimos por no repetir o por quizá hacer que nuestras oraciones suenen más profesionales metemos palabras cosas complicadas y adverbios y cosas que no necesariamente nos sirven para comunicar mejor una idea tratemos de evitar las siglas tratemos de evitar las abreviaturas que no están en el vocabulario normal del día a día de las personas que nos están leyendo estas cosas por más que parezca es como que terminan trabando la lectura y requieren aunque sean muy obvias a veces requieren una extra interpretación que no necesitamos y que distraen de la idea o del beneficio que queremos comunicar y aquí llegamos al gran tema que es el título el título es lo más importante que vamos a escribir siempre en toda la redacción en todo lo que redactemos en la vida y sobre todo en internet el título es lo más importante que vamos a escribir quizás sea la única es la primera impresión que tenemos y quizás es la única impresión solamente dos de cada diez personas que leen el título de una nota en un blog continúan leyendo entonces tenemos esa chance tratemos de aumentarla lo máximo posible es muy importante trabajar mucho los títulos pensarlo mucho para que sean fuertes para que sean irresistibles y para como dijimos en el secreto número uno nos inviten siempre a continuar leyendo imagínense la cantidad de tiempo que tienen para escribir algo uy disculpen la cantidad de tiempo que tienen para escribir no sé quizás una oferta una carta un email un blog post un banner bueno agarren todo ese tiempo que les va a llevar producir eso y la mitad dedíquenla al título esto es algo que dicen muchos redactores obviamente algunos lo cumplirán otros no otros estarán más apurados pero es muy importante que se trabaje mucho en el título imaginen que este señor que les presento aquí que es David Ogilvie que es considerado uno de los padres de la publicidad y la comunicación moderna tiene una de las de sus campañas más famosas de Mercedes Benz se dice que es más él dijo en uno de sus libros que el titular lo trabajó 104 versiones 104 imagínense este hombre que es un genio millonario que le pagan millones por sus ideas y que es el padre de toda la redacción y la comunicación moderna gastaba tanto tiempo en un título así que imaginen lo que necesitamos nosotros el resto de los modernos mortales la importancia que tenemos que darle él tardó 104 versiones en escribir su título más famoso es un aviso de Mercedes Benz muy famoso si quieren después lo busquenlo en internet es muy interesante la vida de este señor David Ogilvy entonces siempre tenemos que dedicarle al título mucho ¿por qué? porque todo esto de lo que estábamos hablando de encontrar este beneficio de enfocarnos en el lector todo eso tiene que estar expresado en el título el título es una promesa esto siempre lo hablamos acá en la agencia siempre lo charlamos con los otros redactores ¿cuál es la promesa que me está haciendo este título? y ¿la voy a cumplir? está buenísimo cuando leemos un título y decimos quiero saber quiero que esto se vea cumplido como no tiene que ser simplemente una promesa sino realmente que cuando yo lea el resto de la nota sepa que se cumplió lo que estaba esperando cuando leí ese título eso lo pueden hacer cuando terminen de escribir siempre pensar ¿cumplí lo que prometí en el título? y ahí obviamente también se van a dar cuenta si prometieron o no algo interesante en el título un buen título obviamente es útil para el lector tiene algún tipo de sentido de urgencia donde me pica un poco me dan un poco de como si no lo leo ahora o sea lo tengo que leer ya tratemos de no de no perder a la gente la tenemos por un minisegundo leyendo nuestro título tenemos que darle un sentido de urgencia siempre comunica un beneficio único ¿sí? o al menos lo comunica en forma única y lo que tiene es siempre centrado en este beneficio y en esta promesa y obviamente hacer todo eso con personalidad de una forma diferente si todos los títulos de internet fueran iguales obviamente todos nos darían lo mismo igual más adelante voy a hablar un poquito más de esto de la personalidad ¿sí? entonces la clave de cualquier título es prometer un beneficio o un premio ¿sí? inconsciente por darnos el valioso tiempo que tiene la gente de seguir leyendo lo que estamos escribiendo ¿sí? después hay un montón de cosas que dicen por ejemplo algunos redactores dicen que deberíamos escribir primero el título y después todo lo demás como que eso es lo que nos va a guiar para siempre hay gente que lo deja para el final que solo se enfoca en el beneficio y deja el trabajo artesanal del título para el final yo personalmente sobre todo en el trabajo de escribir para blogs y también en el trabajo publicitario me parece que el título es lo primero que tenemos que contar y si no logramos contar el beneficio principal en el título ni nos preocupemos por lo que decimos después porque nadie más lo va a leer creo que es un buen un buen truco digamos escribir primero el título y enfocarnos en eso es como a donde tiene que ir la mayoría de nuestra energía hay diferentes títulos ¿no? hay muchas técnicas y muchas teorías de qué títulos funcionan qué títulos no funcionan cómo son los tipos de títulos en internet algunos dicen que un buen título tiene no más de ocho palabras en mi opinión está bien es un buen número para tener en cuenta yo creo que no tiene que tener más palabras de las necesarias pero si necesitamos más tranquilamente podemos usar más por ejemplo el título que les conté de David Ogilvy que es tan famoso es un título muy largo no lo tengo aquí a mano pero dice algo así como a 60 kilómetros por hora lo único que puedes escuchar es el tic-tac del reloj lo que estaba hablando de este título era de lo silencioso que era el auto pero es un título larguísimo con palabras muy simples muy claro el beneficio los invito a que lo busquen pero no tiene ocho palabras realmente tengamos el número ocho como un número que nos puede servir pero nada está escrito en piedra y si tenemos un buen título en doce 15 palabras mientras no sea un párrafo mientras comunique un beneficio relevante que sea útil con sentido de urgencia y con personalidad va a ser un título irresistible hay un autor un redactor muy famoso que se llama Bob Blay que lo que hizo fue diferenciar ocho tipos de títulos distintos el primero que dice es el título directo son esos títulos que dicen lo que tienen que decir bien directamente yendo al grano sin dar ninguna vuelta sin sumar nada entonces por ejemplo 50% de descuento en cursos no hay ningún trabajo ni nada pero es bien claro y enseguida veo el beneficio que voy a tener después hay títulos que son más sutiles más seductores que juegan un poquito quizá a veces con el doble sentido o que usan frases típicas y que nos invitan a decir epa ¿de qué se tratará esto? son los títulos indirectos por ejemplo una nota que diga más vale tarde que nunca leemos esto quizá no sé en un blog de economía y decimos epa tengo que leer esta nota ¿qué es lo que me estarán queriendo decir? ¿verdad? son títulos que buscan generar curiosidad buscan generar como un tic de uy voy a leer esto es otra técnica totalmente diferente no voy a no voy a saber exactamente cuál es el beneficio a comunicar después pero sí voy a saber que tengo un beneficio claro y un sentido de urgencia de leer esta nota después están los títulos noticiosos Bob Blight llama estos títulos a estos más casi periodísticos donde directamente comunicamos una noticia son súper simples y la verdad que son muy efectivos cuando hay algo nuevo o cuando queremos comunicar algo que pasó algo que funciona mucho en internet no se sabe por qué pero simplemente funciona son los títulos de cómo o de how to en inglés que nos algunos dicen incluso que si un título empieza con la palabra cómo es muy difícil que las personas no sigan leyendo también tendrá que ver si la persona está interesada en eso que quieren que continúa la nota pero simplemente el cómo es algo que nos dice voy a aprender algo voy a aprender a hacer algo y esta nota va a cumplir esa promesa de lo que quiero hacer por ejemplo cómo redactar para internet después está el título pregunta estos son títulos que básicamente son una pregunta pero no cualquier pregunta una pregunta que habla del beneficio y que es una pregunta que el lector le gustaría ver respondida por ejemplo ¿qué le falta a su sitio web? yo le veo esto y digo epa ¿cómo? ¿le falta algo a mi sitio web? tengo que ver porque quizá no me enteré quizá me estoy perdiendo de algo siempre es encontrar ese punto veamos donde nuestro lector le hagamos esa promesa de que va a aprender algo nuevo después es el título de orden o comando que a mí me encanta me parece súper interesante que invitan al lector a hacer algo que ya quiere hacer simplemente le dan una orden o no siempre una orden así no quiere decir que sea obligada pero como usan este modo así súper imperativo a hacer algo ganancias trabajando menos todos queremos duplicar nuestras ganancias trabajando menos y si nos lo ordenan mucho más queremos todos que nos obliguen a duplicar nuestras ganancias es siempre este título donde directamente me está invitando a hacer una acción son súper efectivos después está el título que Bob Bly llama Reason Why ¿sí? que este autor engloba en esta categoría todos los títulos donde cuando uno tiene un texto donde va a enumerar distintas partes o donde va a dar distintas razones de algo que completan una idea general lo llama Reason Why por ejemplo 10 secretos de la redacción web o 5 razones para no usar Facebook por ejemplo lo que hace es me da primero ya una cantidad de cosas que voy a aprender lo que es casi resistible y me da un sentimiento de que leyendo voy a completar algo y por último tenemos el título testimonial siempre cuando alguien opinó algo no sirve como prueba de que eso es bueno o no pero que es verdadero por ejemplo si yo aquí tengo mi lector ideal el mejor webinar que he presenciado entre comillas ¿sí? dijo Brad Pitt si nosotros usamos esto para hablar de nuestro producto de lo que estamos ofreciendo siempre está bueno mostrar que alguien ya lo aprobó o que alguien ya opinó esto siempre genera como curiosidad de decir bueno si alguien ya opinó o si alguien ya le gustó o si alguien dijo esto quizás yo tenga que saber sobre esto siempre las personas necesitamos esa opinión del otro y nos interesa mucho lo que el otro pensó o opinó entonces básicamente bueno estos son los los tipos de título que propone este señor Bob Bly que tenemos aquí su foto obviamente hay más tipos pero estos sirven muchas veces cuando uno no sabe cómo empezar o decir bueno cómo empiezo esta lista capaz nos puede servir como herramienta para un punto de partida nuestro beneficio y qué queremos comunicar hay una estructura básica en el texto web ¿sí? ¿pueden verme y escucharme? Sí te escuchamos perfecto Julia muy bien y te vemos bien ah perfecto porque me me saltó un cartel de que no estaban viendo gracias bueno la estructura básica del texto web ¿sí? bueno más que nada tiene que ver con esas cosas que no podemos dejar de tener en cuenta de algunas ya estuve hablando es como ya dijimos siempre el foco en el lector ¿sí? haciendo esta promesa al principio por ejemplo en el título como dijimos esa promesa que al lector tiene que tener ganas de ver cumplida ¿sí? que nos quede bien claro qué vamos a ganar al continuar leyendo no tiene que quedar nunca dudas de por qué tengo que seguir leyendo ¿sí? otra parte de cómo estructurar un texto es cada una de las partes debería comunicar una idea principal no hagamos párrafos donde se nos mezclen las ideas si lo dividimos una idea por párrafo y que cada una de esas soporte nuestra propuesta general es mucho más fácil de leer hace que sea siempre claro y que siempre soportemos la idea principal no nos vayamos por las ramas ¿verdad? esto tiene que ver también con el siguiente punto que es dar razones y ser específicos cuando estamos vendiendo un producto o un servicio o incluso escribiendo vendiendo una idea algo nuevo que queremos proponer tenemos un montón de razones que le estamos ofreciendo a nuestro lector para apoyar esa idea démoslas y seamos bien claros en cuáles son esas razones y que sean razones reales y seamos específicos ¿sí? por eso también aquí aparece esto de dar pruebas si tenemos un testimonial si tenemos un dato por ejemplo esto que yo les contaba de que dos de cada diez personas que leen un título continúan leyendo esas cosas siempre nos sirven porque es como el fundamento de lo que estamos diciendo todos necesitamos que nos den pruebas y que nos den fundamentos para lo que si vamos a comprar una idea o si vamos a comprar un producto siempre funciona y siempre nos ayuda a mantener interesadas las personas ¿no? como les decía siempre hacer una oferta siempre tener esta promesa aunque no estemos vendiendo un producto ¿sí? podemos hacer una oferta siempre estamos poniendo algo de nosotros que queremos que el otro compre ¿no? que se hace una idea quizás sea invitarlos a un evento siempre tenemos que tener bien claro que queremos que la otra persona compre nuestro lector ¿no? y como último siempre que podamos sobre todo quizás cuando escribimos un post para un blog volver a esa promesa darle en esta conclusión o en el cierre que siempre deberíamos tener un guiño o algo que nos recuerde que fue por qué empezamos a leer esto y cómo cumplimos esa promesa y cómo ahora sabemos más o somos más sabios o podemos tomar mejores decisiones o podemos comprar mejor o estamos listos para para comprar un producto después de haber leído todo el texto ¿no? y por último obviamente tenemos aquí a este señor Abraham Lincoln que dijo algo muy interesante una gran pregunta es ¿cuán largo debería ser un texto? obviamente dependiendo del formato ¿verdad? no es lo mismo un texto dentro de un banner que una landing page donde hacemos toda una propuesta de venta o un email que le mandamos a una base de datos pero ¿cuántos textos deberíamos escribir? ¿cuán largo debería ser? la respuesta es no más de lo necesario es lo que funcione nosotros si tenemos en cuenta el beneficio si tenemos en cuenta el lector siempre vamos a tener una cantidad de texto que va a ser la ideal y que tiene que ver también con lo que estamos contando no escribamos de más el señor este Abraham Lincoln tiene una frase muy famosa que después en internet se la adjudican a diferentes personas yo quiero creer que fue él la que dijo que es te hubiese escrito una carta más corta pero no tuve tiempo ¿listo? para mí es como la gran lección de redacción de nada del trabajo que lleva y de lo importante que es escribir conciso y no irnos por las ramas y no alargar nuestros textos siempre hay que darle tiempo para que no haya una palabra de más y si hay que sean muy pocas porque el foco como ya dijimos siempre tiene que estar en cuál es el beneficio para nuestro lector y algo súper importante en la estructura web es el call to action el call to action es una frase que me invita a hacer algo existe desde siempre en el lenguaje humano existe desde siempre en el lenguaje publicitario pero en internet cobra como otro sentido y ahora vamos a ver por qué el call to action está siempre formado por un verbo y no siempre pero a veces idealmente un sentido de urgencia lo que nos dice es qué tenemos que hacer para seguir aprendiendo para continuar nuestra experiencia un caso es compre ahora pídalo hoy haga clic aquí compártelo entonces esto se llama call to action es un verbo a modo casi siempre imperativo quizá no siempre pero acompañado de un sentido de urgencia por ejemplo aquí tenemos este banner de directv donde tenemos el titular donde tenemos toda la oferta y claramente el call to action es contrátalo ya me dice lo que tengo que hacer directamente ahí en la cara y qué tiene internet que no tiene ningún otro otro medio que no solamente me dice lo que tengo que hacer sino que me lo pone en un botón aquí es donde vemos esta conjunción que tiene el call to action en internet entre el texto publicitario apelativo imperativo y el texto interactivo donde yo hago clic en este botón y no solamente estoy haciendo clic en un botón voy a ir a un lugar donde voy a contratar el servicio esa es la diferencia que tiene internet y esa es la importancia que tiene el call to action en la comunicación sobre todo publicitaria de internet lo mismo aquí acá dice compra ahora está hecho en argentino tenemos el botón donde además de darnos toda su oferta esta es mucho más de precio mucho más económica nos dice compra ahora probablemente cuando yo haga clic en ese botón voy a ir a un formulario o voy a ir a un lugar donde voy a poder comprar eso estoy tomando una decisión el call to action nos invita a tomar una decisión este tercer ejemplo es un poquito no tanto no me invita tanto a tomar una decisión pero si me invita a aprender más por ejemplo ver hoteles en este caso yo les mostré tres banners aquí tenemos por ejemplo en un sitio web donde tenemos un call to action mucho más hablamos de el call to action de descubrir descubrelo compártelo es importante siempre esto de este verbo que me está llevando a hacer algo y que en internet lo puedo cliquear y hacer eso yo cuando hago clic aquí voy a vivir esta experiencia de destapar música en coca cola entonces el call to action es algo que siempre existió por ejemplo siempre la comunicación nos invitó a hacer algo nos invitó a comprar pero en este caso podemos hacer clic y verlo eso es una de las la primera magia que nos dio internet y que nos dio internet en el marketing no solamente en estos formatos publicitarios podemos tener call to action podemos tener no sé dentro de facebook nosotros podemos publicarles a nuestros seguidores que nos sigan para tener información todo eso si le decimos síguenos en twitter eso es un call to action si decimos comparte ponemos un contenido y ponemos compártelo con tus amigos eso es un call to action cuando al usuario le queda bien claro qué queremos que haga luego de leer nuestro texto y como bueno veníamos hablando del call to action y de esto que cambie un poco sabemos que internet tiene sus propias reglas en internet no nos comportamos igual que en la vida real aunque tratemos de pensar que sí ahora con todo lo que son las redes sociales en internet hay una nueva forma de leer hay una nueva forma de de consumir contenido leemos necesitamos que las cosas estén organizadas distintas que tengan este famoso scanning hay toda esta teoría de scanning que dice que cuando las personas leen en internet leen muy por arriba y buscan palabras clave algunos concuerdan otros dicen que ya no es así pero sí es verdad que tenemos otra forma de leer que tiene que ver con los otros dos fenómenos que tenemos que son la hipertextualidad y la hipercompetitividad yo cuando estoy en internet tengo a tan solo un clic un montón un mundo de contenidos que compiten con lo que estoy viendo ahora entonces tenemos que tener súper claro esto es muy importante saber que las personas están leyendo lo que nosotros escribimos pero tienen al alcance de su mano todos los contenidos del mundo publicitarios no publicitarios informativos educativos porque tenemos que encontrar siempre ese beneficio o sea vean lo importante que es porque van a leer nuestro texto porque van a hacer clic en nuestro botón nuestro call to action porque van a compartir cuando tienen todo este resto de cosas tenemos que entender la importancia de lo que estamos escribiendo la importancia de las palabras estas son las nuevas reglas que nos dan internet nos pone antes cuando leíamos el periódico o una revista en casa quizá teníamos un libro al lado no competía este autor o esa publicidad con todo el contenido del mundo y hay algo mucho mucho peor incluso ahora con la hiper competitividad en internet que es todos somos creadores de contenido existen las redes sociales y competimos con algo súper poderoso no solamente con otras marcas otras empresas otros bloggers competimos con los amigos de nuestro lector competimos con su familia competimos con los ex compañeros del secundario competimos con potenciales amantes de esa persona entonces tenemos que ofrecer algo esta gente está consumiendo contenido y creando contenido continuamente imaginen que tienen que pensar que alguien tiene que dejar de ver las fotos de su sobrinito por un rato para leer lo que ustedes están escribiendo entonces no quiero meter presión pero es súper importante que tengamos en cuenta esto en internet con el poco tiempo que tenemos de esta persona y lo valioso que es su tiempo y que nos está eligiendo y cómo lograr que esa persona nos elija por eso siempre esto de el foco en el lector el foco en el beneficio y conocer bien digamos cuál es esta promesa que estamos haciendo ¿no? una regla extra que también tiene internet es esto del SEO SEO son las siglas de Search Engine Optimization que tiene que ver con cómo optimizar los contenidos para que aparezcan en Google básicamente no me voy a profundizar mucho en este tema pero tenemos que tener en cuenta esto de que sobre todo cuando estamos con texto contenido tenemos la posibilidad de optimizarlo y hay varias técnicas que un experto en redacción de SEO nos puede acercar para meter en nuestros textos términos y formatos que las personas usan cuando buscan entonces para que aparezcan en sus resultados de búsqueda siempre cualquier experto en SEO lo que les va a decir es que lo más importante es que sea un texto relevante e importante y con un beneficio para el lector ¿por qué? porque cuando Google prioriza los resultados lo más importante siempre es cuántos links externos tiene esa página entonces si lo que hagamos o sea la mayoría lo más importante es lo que sucede fuera de esa página entonces si nosotros logramos que nuestra nota se tome como referencia que sea compartida que aparezca en otros lados eso siempre va a ser lo más importante ¿y cómo lograr eso? con un buen beneficio un buen contenido y un buen foco en el lector después obviamente está bueno todo lo que es el keyword research que es la buscar cuáles son las palabras claves que usan las personas cuando buscan contenidos relacionados a lo que estoy hablando hay herramientas gratuitas que tiene Google que lo que nos permite es ver qué relevancia tienen determinados términos y que luego podemos incluir en nuestro título que podemos incluir en nuestro texto pero siempre pensemos primero en el lector después en Google porque Google piensa primero en el lector eso es lo bueno que mientras más sofisticados se vuelven estos buscadores y mientras Google más se aprende sobre internet más relevancia le da a la calidad de lo que se está escribiendo y no tanto a cuántas palabras clave se puso en el texto es como algo que el que escribe bien el que escribe cosas relevantes va a salir ganando siempre y aquí tenemos el secreto número 9 que es todos tenemos nuestra voz la voz que tenemos es como nuestra huella digital nos diferencia y es única y repetible y es solamente nuestra cuando escribimos tenemos también esa voz y esa voz va a teñir con nuestra personalidad todo lo que hacemos a veces escribimos para nosotros a veces escribimos para una marca pero tenemos que conocer cuál es la voz con la que vamos a escribir no todas las marcas tienen la misma voz por ejemplo no es igual la voz con la que nos habla Apple donde nos habla de una nueva experiencia humana donde nos trata de entusiasmar con cómo vamos a experimentar el mundo y cómo nos vamos a divertir que Philips que quizá también vende tecnología pero no es tan volado o tan romántico y es mucho más directo mucho más positivo mucho más seguro de sí mismo o quizá Harley Davidson que es mucho más masculino más fuerte y construyen su personalidad y tiene que ver con cómo se expresan no solamente con los productos que hacen sino también con cómo escriben y cómo se expresan en internet si nos toca trabajar con una marca o con una empresa y es una empresa grande una marca grande probablemente van a contar con un manual corporativo o un guideline de marca donde por lo general está expresado cuál es este tono cuáles son las palabras que usan y es siempre un punto de partida si no tenemos que buscarlo o construirlo si tenemos un cliente que no encontró su voz de marca o que todavía no sabe cómo es ayudémosle a construirlo y si somos nosotros mismos como bloggers tenemos que saber qué es lo que nos diferencia y tenemos que aprender a construir esta personalidad es muy simple pensemos en cómo nos gusta hacer en qué tenemos de diferente para ofrecer en cómo nos gustaría hablarle a estas personas escribamos cinco características o dos o tres aquí como tenemos de cómo somos nosotros somos amigos somos consultores somos más profesionales somos más serios hablamos en forma local o somos más internacionales usamos expresiones hacemos chistes o no usamos qué palabras usamos qué palabras nunca usaríamos por ejemplo una marca como Harley Davidson no usaría una palabra como no sé supercalifragilístico espigalidoso dicen ah quién usaría esa palabra y no sé Disney usaría esa palabra por ejemplo ellos la inventaron pero quizás Apple también la usaría entonces empezar a poner ejemplos de qué de qué cosas diríamos qué cosas no y ahí vamos a ir de a poquito obviamente es un trabajo construyendo cuál es nuestra voz en nuestra voz también tiene que ver cosas más técnicas y formales como si tratamos al lector de usted o si lo tratamos de tú si lo tratamos de usted o de ustedes esas cosas son mucho más formales y más técnicas pero también tienen que ver con cómo nos posicionamos frente al mundo si somos una empresa nos nombramos como nosotros o hablamos en tercera persona siempre estas cosas nos van a ayudar un montón ¿por qué? porque construyendo una voz lo que logramos es una unificación de todo lo que decimos que va a ser mucho más fuerte y que le va a dar más personalidad a todo y lo va a volver único otra cosa que nos sirve es pensar qué no somos probablemente Harley Davidson debe tener muy claro que no es delicado que no es femenino que no es soñador está muy bueno hacer este juego como ejercicio cuando pensamos cómo va a ser nuestra voz también pensar cómo nunca sería nuestra voz o qué cosas nunca diríamos yo como ejemplo pongo aquí no solo las marcas tienen su propia voz aquí hay una blogger que a mí me gusta mucho que se llama Leandra Medina esta chica encontró algo que es su idea y de cómo ella se para frente al mundo escribe sobre moda hay miles de bloggers de moda en todos lados que hablan de moda es un solo tema es universal pero ella tiene su teoría su teoría es que las mujeres que se visten muy bien que son muy fanáticas de la moda terminan poniéndose tantas cosas que ahuyentan a los hombres y que a los hombres eso no les gusta y su blog se llama The Man Repeller o La Ahuyenta Hombre y todo lo que ella escribe tiene este tono este tono gracioso inteligente cómplice que quizá otro blogger de moda usaría algo más sofisticado más misterioso pero ella le pone su personalidad a todo lo que escribe y la hace única y la hace una de las bloggers de moda más exitosas de la actualidad y por último una regla que quizá pueda ser un poco obvia pero que a mí me parece súper importante es que para escribir en la web primero hay que saber escribir hay un montón de reglas de la web que son propias de la web pero no siempre hay algunas reglas que tenemos que cumplir y son estas reglas queridísimas que tenemos desde pequeños que son las reglas de ortografía gramática estilo idioma existen por algo y son una herramienta súper importante que tenemos para que la gente nos entienda y nos respete ¿sí? en internet a veces nos pasa que pasan cosas como que no se abren ni se cierran los signos de admiración que se usan palabras nuevas obviamente tiene que ver con nuestra personalidad quizá es una decisión consciente que nuestra marca no abra y cierra los signos de admiración pero seamos conscientes de cuando rompemos las reglas yo lo que siempre digo es que para poder romper las reglas primero hay que conocerlas muy bien y haberlas aplicado respetemos la ortografía respetemos el idioma hermoso que tenemos que heredamos y que transformamos todos los días hay mucha gente trabajando en la Real Academia Española para ayudarnos a que el idioma se mantenga vivo y actualizado les recomiendo que siempre que tengan alguna duda ingresen a rae.es para para siempre respetar las reglas tienen también un diccionario que es el diccionario de dudas donde uno puede casi preguntar una duda de estilo o de gramática y es súper útil porque a veces uno dice esto va con acento cuándo va con acento cuándo va sin acento y muchas veces cambia el significado de las cosas así que yo les recomiendo mucho que quieran a nuestro idioma español que es muy lindo y obviamente con el tono local nuestra personalidad y que lo cuidemos entre todos ¿no? y bueno obviamente las reglas que tenemos que cumplir de ética y de buen gusto siempre tengamos la posición que tengamos escribamos como escribamos hablemos como hablemos tenemos que ser respetuosos respetuosos del lector y respetuosos de de la sociedad y de otras personas yo creo que uno siempre puede contar una idea por más revolucionaria que sea con 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 buena con buena onda digamos entre comillas y buen gusto y de forma respetuosa siempre también importante para saber escribir es leer leer mucho leer muchos blogs busquen los blogs que le gustan analícenlos si uno lo hace de forma profesional puede aprender mucho de sus bloggers favoritos pero también leamos libros libros de papel y los libros de papel tienen una magia que quizá no sé quizás yo soy muy romántica hasta puse corazoncitos en mi presentación los libros de papel siempre van a ser un compañero que podemos tener y que nos van a enseñar un montón y que nos y nos invitan a descubrir nuevas formas de usar las palabras bueno básicamente eso son los días secretos que yo aplico todos los días como habrán visto a lo largo de mi presentación hay muchos corazones porque aunque suene cursi y suene un poco tonto me parece que lo más profesional que se puede hacer es hacer las cosas con amor si hacemos si escribimos nuestros textos y los y les ponemos amor y realmente nos gusta lo que hacemos y lo disfrutamos no hay forma de que nos equivoquemos y aplicando algunas de estas reglas espero que les sirva bueno para escribir mejor y para lograr todos sus objetivos no sé si bueno quieren empezar con las preguntas o como continuamos hola Julia bueno muchas gracias muy interesante muy puntual tu tiempo son las 17 horas exactas muy bien calculado felicitaciones te quiero contar y compartir que que has logrado poner a full el aula eso no lo logran todos los conferencistas te felicito quedó mucha gente por fuera pues no es la idea que queden por fuera pero pues hay un cupo máximo en el aula y quiero felicitarte y quiero felicitarte por ello bueno muchas gracias para todos los que asisten y para los que no recuerden que esta grabación y la presentación queda en un grupo cerrado que tenemos en cmlatan.co el cual ustedes pueden ingresar y poder obtener la grabación porque creo que los secretos que nos dio Julia son muy importantes y no se digieren tan fácil de un momento para otro el grupo se llama webinar de profundización y está en nuestra comunidad cmlatan.co solo deben hacerse miembros buscar el grupo y allí quedará en unos días dos o tres días el video y la presentación que obtuvieron hoy adicionalmente están todos las presentaciones y videos de los webinars anteriores que ya vamos para nuestro octavo webinar de 20 de este año y hay información muy importante para todos antes de pasar a las preguntas quiero decirles que vamos a sortear entre todos los asistentes que están hoy allí la presencia o el curso virtual de Julia Rayef de escribir para internet que será de 12 horas entonces se tiene un valor de 590 mil pesos aproximadamente 280 dólares y va a ser sorteado para los que realicen lo siguiente que se les va a poner ahorita lo estoy enviando en el chat compartido de todos y es con ese tweet que se escribió ahí que ustedes lo pongan en sus cuentas de Twitter y lo viralicen el día de mañana a las 12 del día miraremos todos los que han hecho ese tweet y rifaremos ese cupo entre los que lo hayan realizado les repito es ese tweet que acabo de mandarles por el chat para que lo empiecen a mostrar y mañana a las 12 del día rifaremos el cupo para el curso presencial o virtual julia nos estará acompañando en la diplomatura community manager dictando el módulo de escribir para internet los que quieren escribir las preguntas o hablar por favor levanten la mano hay unas preguntas julia que te voy a hacer ya que vienen en orden de las que han escrito en el chat pregunta deis paredes tiene dos preguntas primera qué son punteos y segunda cómo me inscribo para seguir conociendo más de la info sobre el tema te puedo ayudar respondiendo la segunda es asistiendo a nuestros webinars programados que comúnmente son los miércoles cada 15 días que son gratuitos y también asistiendo a los cursos de profundización que tenemos durante todo el año la invitación es que te hagas parte de cmlatan.co y allí estará toda la programación de todo lo que vamos realizando para aprender más te dejo el espacio para la respuesta julia de deis y a la primera pregunta qué son punteos los punteos son cuando se hace cuando se escribe en forma de una lista lo que quizá a veces se llama bullets donde tenemos punto por punto vamos dividiendo la idea en diferentes partes a veces simplemente es una lista a veces puede ser una enumeración pero me refería a eso con punteos con generar esta lista donde tenemos punto uno tal punto dos tal otra cosa que nos permite nada hacer de una forma mucho más didáctica comunicar las razones o las partes de algo y que a la gente le resulta mucho más simple para entender lo que queremos contar pregunta Emanuel Rivera hay dos preguntas en una qué diferencia hay entre redacción web e impresa sabemos que es más cansado leer en internet y hay que ser más conciso cuál podría ser la extensión aproximada no entendí la primera pregunta cuál es la diferencia entre redacción web e impresa ah impresa bueno yo creo que como dije básicamente la mayoría de las reglas son generalmente las mismas creo que la diferencia tiene que ver con esto que dices de la diferencia de cómo se lee tiene que ver con la interactividad que le podemos dar a todo lo que escribimos que tiene que ver con esto que decía de el call to action de que podemos invitar a hacer una acción al lector y el lector la puede hacer en ese momento y si es verdad lo que dices de esto de que leer en internet es más cansado yo no diría cansado imagínate que cuánto tiempo pasas en internet o frente a una computadora la mayoría de este tiempo estás leyendo y cuánto tiempo pasas leyendo otra cosa impresa pero si es verdad que por el formato y está comprobado que uno está más apurado y y siente que tiene menos tiempo pero quizá no sea solamente por lo de cansarse sino también por esto de sentir que tenemos todo este contenido a nuestra mano para esto ayudan todas estas técnicas que les conté de ir paso a paso lograr siempre en cada en cada cosa que escribamos que se genere un interés en leer la siguiente oración ¿sí? usar las listas y los punteos como habíamos hablado quizá no sería normal que en un texto impreso de una revista se usen tantas listas y tantos párrafos más pequeños como se usa en internet es verdad que se usa sobre todo en los textos de blogs y en los textos publicitarios son muchos más acotados y en cuanto a la extensión es esto de lo mínimo que necesites para comunicar tu idea extensión es si tú puedes comunicar tu idea y convencerme de lo que quieres que compre o de lo que quieres que haga en el mínimo texto posible y eligiendo obviamente el formato que se adapte a esa cantidad de texto esa debería ser la extensión yo entiendo que lo preguntas por quizá si estamos escribiendo un artículo que en una revista o en un periódico tendría otra extensión que la que tiene en la web tiene que ver con las decisiones estratégicas del lector de cuánto tiempo esta persona puede estar leyendo y también tiene que ver con tu personalidad y tu voz de marca como hablamos si a ti no te interesa ser muy conciso porque tu estilo es ser no conciso mientras comuniques tu idea y logres que el usuario lea lo suficiente para que puedas comunicar lo que quieres comunicar la extensión en mi opinión esto si es verdad que es una opinión personal tiene que ver la respuesta es lo que funcione lo que te funcione a ti lo que le funcione a tu lector y lo que haga que puedas comunicar tu idea gracias Julia muchas personas te felicitan dan gracias en los comentarios en las questions en el chat igualmente en los tweets con nuestro hashtag webinars interlat pregunta Emanuel y tiene que ver quizás con la respuesta que nos acabas de dar tip para proyectar una idea en menos de 140 caracteres eso es bueno estás imaginando para twitter es más te diría que debería ser menos de 140 caracteres dado que si queremos que la gente lo retuite y queremos que lo repita vamos a tener que darles espacio para que hagan retuit y para que puedan incluir su su opinión o algún comentario los tips yo creo que esto es una opinión mía que twitter es casi como un título tenemos que si incluimos un link incluso es más importante porque queremos que la gente haga clic en ese link pero deberíamos cualquier idea que tengamos que esté conectada a un beneficio que esté conectada a la persona a la que nos dirigimos debería poder ser clara y concisa y resumirse en una sola oración entonces creo que puedes seguir los mismos tips que habíamos hablado en la parte de cómo escribir un título obviamente adaptándolo a quiénes son las personas que te siguen en twitter nada esto que te decía de dar espacio para que retuiteen pero deberías gastar si tienes un objetivo comercial o si quieres vender una idea o si realmente no solamente estás contando cómo te sientes hoy y tienes un objetivo con tu tweet creo que deberías dedicarle mucho tiempo a escribir ese título y a pensarlo muy bien creo que yo personalmente no sigo ninguna técnica específica de twitter pero sí tener en cuenta estos tipos de títulos y las diferentes formas que hablamos cuando hablamos de los títulos ¿no? pero si haces foco en un beneficio y si este tweet de alguna forma me hace sentir una promesa probablemente haga clic en tu link o retuitee lo que acabas de decir gracias quien quiere ganarse el cupo contigo para estar en las 10 horas presenciales y 2 virtuales de tu módulo y mucha gente está participando sigo buscando preguntas dice Milena Sandoval ¿los punteros son las billetas las billetas o numeradas? no, claro las numeradas son enumeraciones y el puntero es simplemente cuando pones digamos gráficamente se expresa como un punto o no pero básicamente es una lista no tengo aquí un ejemplo digamos de un post pero siempre que pongamos una lista por ejemplo cuando yo hablé de los diferentes títulos en vez de escribir todo un párrafo como se hace más que nada en PowerPoint lo que hice fue directamente hacer una lista y dividirlo en 8 puntos a eso me refería con los puntos puede estar expresado gráficamente con un punto un corazón un ícono o lo que querramos simplemente ser el texto y tener luego o sea funcionar como subtítulo o puede también ser una enumeración como en el caso quizá de este webinar que es una enumeración de 10 cosas que se va a completar perfecto los requisitos para participar en el cupo para escuchar a Julia presencial o virtual es el tuit que se está en el chat o en las questions deben publicarlo ustedes y retuitearlo lo que más puedan de aquí a mañana a las 12 del día que se rifará el cupo para esta presencia con Julia Rajep en la diplomatura de Community Manager módulo escribir por internet sigo buscándote preguntas si desafortunadamente se llenó las el webinar de hoy por eso hay personas que no pudieron entrar a tiempo y nos están escribiendo por varios lados pregunta Diego Huitrago el uso de negrillas en las palabras claves del cuerpo del texto no hace más fácil el posicionamiento SEO del texto escrito sí totalmente además mira es algo que yo no me enseñó aquí porque era quizá muy específico además sirven si no lo usamos sirven para que las personas y para que nuestro lector encuentre bueno como preguntaba antes Emanuel para que sea más fácil y menos cansada la lectura y tengo entendido que sí tiene que ver pero yo mi recomendación es siempre usar las palabras clave quizá usarlas en negrito o no pero siempre intentar hacer text para que la gente los comparta y que ponga links a nuestra página desde otras páginas eso es el número uno tip que yo puedo dar desde el lado de redacción de SEO si nuestra nota no es interesante si nadie la comparte si a nadie le interesa si no tenemos un buen beneficio una buena promesa por más negrita y por más keywords que le pongamos no no va no va a ser relevante para los buscadores ¿verdad? de todas formas en internet hay un montón de tutoriales y hay un montón de de ayudas de cómo redactar para SEO hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se escribe el texto y otras tienen que ver con cómo se construyen las páginas ¿no? pero hay un montón de tips yo no soy especialista pero estos tips tienen que ver si hay algunos que son escribir con negritas usar las keywords determinada cantidad de veces obviamente que estén estratégicamente elegidas estas palabras clave que se utilicen algunos dicen que hay que utilizarla una vez en el texto una vez en el metatexto hay que usarlas en la descripción además de en el cuerpo del texto esos son digamos como los tips más básicos pero repito siempre lo más importante es hacer un texto interesante y relevante para las personas a las cuales nos dirigimos pregunta yo Rafael Valdés cuando hablamos de un tema sensible que tiene connotaciones políticas o económicas y lo que escribimos genera una respuesta agresiva por parte de los lectores ¿qué es lo mejor que podemos hacer para sobrellevar la situación? Bueno en realidad esa pregunta o sea es una súper buena pregunta hay muchas teorías al respecto no tiene que ver con redacción sino tiene que ver más que nada con manejo de crisis por parte de un administrando un sitio hay un montón de posturas diferentes hay muchas personas que personalmente cuando son blogs personales deciden cuando escriben de estos temas deciden eliminar los comentarios algunos deciden responderlos todos unos por unos otros responden solo algunos los otros los eliminan tienen que ver con políticas de el sitio o la empresa o el blogger de cómo manejar estas situaciones pero no tienen tanto que ver con la redacción si es que vas a responder y te interesa saber cómo redactar una respuesta es cómo te gustaría decir que te respondan si estás indignado en una forma informada educada siempre es preferible no responder enojado nunca responder a un insulto con otro insulso pero nada tiene que ver más con reglas de la vida en general no tanto de redacción en sí es un tema súper complejo que nos da obviamente esto de internet de que el usuario siempre tiene derecho a responder si lo habilitamos y tenemos que estar preparados está bueno que siempre uno esté preparado antes de que llegue eso y que ya sepas cómo vas a actuar si decides eliminar esos comentarios si decides responderlos hay temas que son muy hay temas que son muy controversiales que generan muchas pasiones de a favor y en contra y nada mi consejo es siempre usar palabras calmas y nunca responder enojado y siempre responder con información y con respeto Gabriela Quevedo creo que las dudas acerca de unos tips para manejo del SEO y taxonomía nos los ha dicho ya Julia y también quiero recomendarte y recomendarles dentro de ocho días el primero de junio vendrá una de las personas que más sabe de SEO en habla hispana de España que es autor de varios libros el señor Fernando Maciá y estará dictando un curso presencial de 10 horas en Bogotá 10 horas en Medellín y luego 2 horas virtuales si quieren saber más acerca de él por favor ingresar a cmlatan.com Milena Sandoval pregunta ¿qué cosa no debe hacerse cuando se escribe paradisos en apps móviles? ¿cómo? cuando se escribe disculpa ¿qué cosas no deben no debe hacerse cuando se escribe para avisos en apps móviles? ¿en aplicaciones cuando se escribe para aplicaciones móviles? no entiendo bien la pregunta ¿qué no debe hacerse? sí, ¿qué cosas? o ¿qué debe hacerse? es importante siempre los dispositivos móviles tienen además de las reglas de internet tienen sus propias reglas de usabilidad creo que sobre todo el texto interactivo cambia mucho la forma de cómo escribir creo que ahí sí tenemos un tema de la extensión de los textos tiene que reducirse siempre y cuando podamos comunicar nuestra idea como ya les dije es muy diferente la interacción del usuario con esa información tenemos que pensar en qué estamos comunicando y qué formato vamos a a usar el tema es que muchas veces generalmente los los usuarios acceden a un blog que es el mismo blog desde su computador o desde su dispositivo móvil en ese caso tenemos que pensar en en nuestro usuario en cómo pensamos que esa persona accede más pero yo creo que con los tips que tuve hoy también funcionan para los tips estos de los 10 secretos funcionan también para dispositivos móviles creo que la mayor diferencia va a estar en el texto interactivo como vimos al principio en hay menos texto interactivo en dispositivos móviles sobre todo quizá en en un smartphone tienen otra cada uno incluso cada marca tiene su propio modelo de interacción y quizá los botones de ir volver ver más esas cosas son el mayor desafío que tenemos lo que yo recomiendo es pensar en qué dispositivo estamos hablando investigar mucho y tratar de nosotros como usuarios también experimentarlo para ver cómo funciona pero más que nada desde el texto interactivo tanto el contenido en texto básicamente las reglas van a ser las mismas o todavía por lo menos yo no conozco nada tan radicalmente diferente y el texto publicitario es una cuestión de espacios de los formatos no sé si eso responde la pregunta creo que iba para este lado creo que sí Julia hay más preguntas nos quedan nueve minutos pregunta Nubia Herrera ¿cómo hacer para llegar a un público universal en estos tiempos donde los jóvenes tienen ese lenguaje que a los mayores nos resulta tan extraño? yo mi recomendación no conozco muchas no conozco muchas publicaciones o muchos esfuerzos que realmente lleguen a ese público universal posicionémonos desde nuestra personalidad primero estaría bueno poder elegir si queremos hablarle a un adolescente o hablarle a un adulto pero segundo si queremos hablarle a los dos podemos pensar en nuestra personalidad ¿sí? ¿cuál es la personalidad? ¿nosotros cómo hablamos? hay marcas que le hablan a grandes pero como si fueran chicos porque no sé por ejemplo me imagino en este momento una marca que vende pañales puede utilizar lenguaje de niño para generar una respuesta de ternura o de cariño o de protección en un padre y como bloggers también no vamos a tener esta personalidad y después lo que está bueno en el ejercicio de esto de crear la personalidad y crear nuestra voz y estas palabras que elegimos para comunicarnos es pensar cómo eso se transforma frente a los distintos públicos probablemente podamos tener diferentes públicos quizá que nos sigan en Facebook o que lean nuestro blog o para alguna campaña elegir aparecer solamente en sitios para adolescentes por ejemplo ahí lo que podemos hacer es sin abandonar nuestra personalidad de marca es adaptarnos a la persona que nos está leyendo siempre haciendo foco en el lector no sé si es necesario usar las mismas palabras de jerga y de todos los días de ese lector no sé si necesariamente a un adolescente hay que hablarle como adolescente eso tiene que ver con una decisión de cada uno como construyendo su marca construyendo su personalidad y también de ir probando lo bueno que nos da la web es que nos permite ir probando y todo el tiempo ir viendo la reacción de las personas que nos leen y podemos ir probando quizá está muy bueno ver cuando uno publica una nota o algo en Facebook las diferentes reacciones que tienen las distintas publicaciones ahí nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir construyendo esta personalidad y este estilo personalmente creo que si tú decides bien quién es tu audiencia o quiénes son tus audiencias puedes tener más de una más de un tipo de lector puedes generar una estrategia donde dependiendo en qué medio estés hablando vas a hablar de una forma u otra digamos que los adolescentes no entran a leer el periódico excepto quizá para un estudio de la escuela y quizá los adultos no consumen los mismos medios podemos jugar con eso y jugar con dónde está esa persona y elegir nuestro lenguaje Víctor Giovanni nos pregunta ¿cómo ser profundo con los límites de espacio en internet? Bueno en ese sentido yo personalmente creo que cada vez que escribimos algo deberíamos comunicar una idea podemos tener teorías o sea o podemos tener ideas para entender que son súper profundas si podemos dividirlas en partes y quizá no solamente tiene que ser en un solo post yo supongo que lo estás diciendo de lo de la profundidad por un formato más de un blog hay un blog muy bueno sobre redacción justamente que se llama Copyblogger que está muy bueno cómo te dividen una gran teoría en diferentes posts y te van llevando ¿sí? Yo lo uso mucho es más muchas de las cosas que charlamos hoy las aprendí con esta gente que es muy buena además de Bob Bligh y además de David Ogilvie que son los grandes y está bueno porque ellos se venden o sea cuentan una sola idea o una sola parte de la idea en un post a veces y de tener y tienen una idea general que se va construyendo con distintas con distintas interacciones es verdad que la hipercompetitividad nos limita el tiempo y a veces nos limita el espacio para ser profundo yo estoy especializada en textos más publicitarios o más de comunicación y no tanto en teorías filosóficas o cosas profundas y también hay textos que tienen que ver con descripción de productos o manuales de marca o cosas que son súper específicas y que para mí siempre es dividir en más pequeños si quieres a veces puedes si ves muy extensa puedes escribir dos parte uno parte dos o dividir en dos ideas pero mientras lo demos en bocados digeribles de alguna forma podemos ser tan profundos como querramos ser y siempre lo más importante es ser claro y que la idea se pueda entender fácilmente a partir de ahí puedes ser tan profundo como tú quieras dividiéndolo digamos en estos bocados más pequeños para que se pueda ir consumiendo con bueno los espacios y los tiempos que tiene la web dos últimas preguntas Julia dice Natalia Sepúlveda ¿puedo escribir de diferentes formas el tweet para enviar varios diferentes? creo que tiene que ver con relación al concurso yo diría que sí ¿cierto? Julia no hay problema no no entendí la pregunta creo que tiene que ver con el concurso la pregunta de Natalia es que si podía escribir el tweet que dijimos que se dijo para concursar por el grupo presencial a tu a tu curso que si lo podía escribir de diferentes formas y yo diría que sí no hay problema está bueno y de paso puedes seguir practicando tu personalidad y tu voz de marca correcto sí señor Josafat López para una empresa ¿qué es mejor tener un redactor para impresos y otro para web o puede llegar a ser el mismo? las dos cosas mientras la voz de marca sea una sola y tenga bien en claro cómo interactuar con los diferentes públicos y cómo interactuar con los diferentes medios si una empresa es grande y tiene mucha redacción de contenido probablemente necesite muchos redactores incluso imagínense que hay empresas que tienen no solamente sus redactores de sus medios sino que aparte tienen agencias que les producen contenidos y que les producen mensajes publicitarios para esto existe algo que a mí me encanta que me parece una de las cosas más lindas que tiene el trabajo de publicidad y de comunicación que son los manuales de marca que lo que hacen son como esta biblia donde se establece qué es una marca para qué vino al mundo cómo se posiciona qué es lo que hace qué es lo que no hace y sobre todo cómo comunica y cómo le habla a las personas construye su personalidad qué cosas dice qué cosas no dice qué lenguaje usa qué lenguaje no usa un buen redactor debería poder estudiar un manual de marca y escribir del lado de una marca sea quien sea cambie renuncie se vaya obviamente hay redactores mejores y redactores peores pero si hay un buen manual de marca que no da lugar a duras en cuál es esa personalidad puede haber uno dos tres veinte redactores incluso dividiéndose en los distintos medios y formatos julia hemos terminado muy puntual muchas gracias por todas tus buenas respuestas y enseñanzas que nos has dado el día de hoy los mejores comentarios están quedando por nuestro chat y por los tweets que están dejando todos nuestros asistentes al webinar no queda otra cosa que decirte que te esperamos con mucha ansiedad para poder profundizar en esos términos dentro de la diplomatura sé que vamos a aprender muchísimo de ti y de nuevo en nombre de todos los asistentes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Interlat y de CM Latam muchas gracias muchas gracias a todos gracias a ti y hasta pronto para todos los que quedan aún en el aula manifestarles que la grabación repito queda en cmlatam.co ustedes se registran y allí ustedes van a poder luego ingresar a un grupo que es cerrado solamente es para los asistentes miembros de CM Latam que se llama webinar de profundización allí encontrarán el video de la hora y 30 que dura este webinar y la presentación que ustedes vieron en pantalla en este caso el de julio como también los otros webinars que han sucedido durante el resto del año quiero invitarlos a que concursen por estar en la presencial o virtual con Julia Rayep está en question y en el chat la forma de hacerlo que es retuiteando el tweet que está puesto allí también recordarles que tenemos este este viernes en 8 a Fernando Maciá en curso deseo presencial para los miembros de CM Latam hay un descuento especial y la información la pueden encontrar allí nuestro próximo webinar 6 de junio con Darcy Vergara ahí les envié el link se los vuelvo a poner nuevamente totalmente gratis hablando de las herramientas para arquitectura de información y usabilidad web también decirles que empezamos el 8 de junio nuestra diplomatura de marketing en internet deciré repito y pongo acá cmlatam.com no es público solamente para miembros y ser miembro no tiene costo solo deben llenar un registro que está allí con gusto se autoriza la suscripción en unos momentos vamos a ver qué otras preguntas hay muchas gracias a todos los que nos escriben manifestándonos la gratitud por estar en el webinar de hoy información del diplomado en medellín con mucho gusto viviana te la envío inmediatamente aquí por el chat te voy a mandar el link donde está toda la información de el diplomado bogotá medellín y virtual por favor déjeme de saber si lo recibes viviana en este link encuentras toda la información sí norma para entrar al concurso sólo es con el tweet no más se rifa se sortea mañana mediodía y se mira entre los que más hayan hecho tweets con este mensaje y con mención como está allí se otorga el premio javier gracias a ti ruby muchas gracias gracias viviana carolina gracias por tus palabras viviana lo mismo marta un gusto tenerte entre nosotros gracias por tu compañía marta de formación de centro de formación aviatur mil gracias marta olaya si tienen algo otra inquietud estamos otros minutos aquí para resolver inquietudes feliz tarde rubén solo twitter solo yosafat lópez solo en twitter solo en twitter no más haytí ybet muchas gracias como siempre por estar tan atenta que toda la coordinación de estos webinar y de todo funcione perfectamente muchas gracias ybeto no hay lío estamos para eso gracias deciré gracias rosalía carrillo muchas gracias natalia chao un abrazo marielis flores pregunta puedes repetir el contenido que debe tener el tweet o en un comentario libre gracias con gusto ya lo voy a copiar y pegar aquí porque es la forma más sencilla de copiar y pegarlo ya lo estoy haciendo discúlpeme en un segundo y va para todos marielis allí va por favor confírmame si lo recibiste si norma estamos pendientes de que pablo nos lo envíe esperamos tenerlo antes de nuestro webinar de mañana para los que están en la diplomatura de marketing internet mañana hay webinar con Lorena Amarante desde Buenos Aires Argentina y hay rueda de negocios a las 5 y 30 estaremos abiertos para dialogar antes sobre muchas cosas pregunta Carlos Mejía si se toma el curso de SEO virtual se actualiza webinar video y que otra herramienta se da el video y la presentación y se hace por webinar Carlos si señor se tiene de las diferentes formas envío el link del curso de SEO para los que están listos para realizarlo gracias Marta Vivian Gómez los docentes en Medellín y Bogotá para el diplomado los mismos vivían igualitos vienen Bogotá hacen viernes y sábado y salen para Medellín lunes y martes Carlos con mucho gusto Yosafat López como se puede hablar para ser conferencista algún día con mucho gusto Yosafat escríbeme un correo déjame saber tus temas y entramos a mirar cuál es tu fortaleza y qué necesitamos y qué podemos realizar te envío el correo ahí Vivian gracias bueno quedan 44 personas en el aula en estos momentos también está Sergio Llano en Medellín dictando el módulo de pague por clic en la diplomatura de marketing en internet muchos éxitos a Sergio en su clase hasta las 10 de la noche 5 largas horas en un tema muy interesante y a todos los alumnos de Medellín muchos éxitos y que le saquen provecho al señor Sergio llano gabriela quevedo a mí me interesa enviar algunos temas entonces le envío un correo con mucho gusto gabriela quedo atento norma muy buena tarde y nos vemos mañana en clase perfecto no sé Ivette si tienes alguna otra inquietud hoy estuvieron muy silenciosos para pedir la palabra a la gente muchas preguntas pero no hubo al aire preguntas pues nada si quieres cierras tú o cierro yo como tú quieras si quieres damos a ver dos minutos más perfecto vale yo guardo la grabación y tú también listo chau